¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Picross 3D Round 2! Hoy vamos a superar los libros 49 y 50. De hecho el 49 está desbloqueado pero el 50 no. Pero nos vamos a encargar de desbloquearlo ahora mismo. Esta vez se trata de 7 puzzles facilísimos. Vamos a empezar a ver un nerd. Al menos hoy si podemos cometer fallos. Que como siempre no lo recomiendo. Tercera capa. Quarta capa. Tercera capa. Teclado. Ganó 110 puntos. Medalla y arcoiris 36.506 puntos. Ahora vamos con algo pequeñísimo pero antes esto. Los teclados eléctricos surgieron a partir de los pianos tradicionales. Pueden imitar el sonido de un piano y crear una gran variedad de sonidos distintos. Y luego lo liaba yo tanto que enfadé a otro profesor con un piano eléctrico. ¿Saben por qué? Porque odiaba la flauta. Y ahora sin embargo me acuerdo de mi mismo cuando veo el anime. El estilo de vida de Hitori Bochi. Digo de Bochi Hitori. Que en inglés es Hitori Bochi's Lifestyle. En un capítulo en el que Bochi decidía llevarse una flauta para ir a una expedición. Por la zona de la escuela. Para grabar a los fantasmas. Una clave de sol. Esta vale 70 puntos. No os preocupéis. Es sencilla. Medalla y arcoiris. La forma de esta clave musical viene de la letra G. que es la utilizada en notación musical alfabética para la nota sol. Típico americano esa notación alfabética. Hora de ir a por la siguiente. El 308. Yo lo pienso y... Esta serie ha tenido tanto avance. Se podría decir que vamos muy rápido. en el tiempo. En la rosa. En la rosa. En arcos. ¡Extra circumstances! Muy bien. ¡Carras fuera! ¡Una batería! Que nos vale 180 puntos, otra medalla arcoiris. Estará al lado de 37.000 puntos. ¡Batería! La batería es un conjunto de instrumentos muy popular entre los percusionistas y se puede adaptar a los gustos de quien la toca. Está formada por el bombo, los platillos y las cajas. El batería de Deflepar, por ejemplo, usa una adaptada porque en un accidente de tráfico perdió el barazo hace más de 30 años. Es una anécdota musical. De hecho, salió el otro día en un concurso nuevo, el Bribón. Que lo presenta un showman televisivo, Pablo Chiapeda. Y digo que es un showman porque interpreta en una serie de comedia al personaje de Amador. La verdad, me encanta ese hombre. Como actor y ahora como presentador. Yo conmigo a mucha gente. Actores de doblaje, deportistas, actores, presentadores de concursos de cultura. Mira, siempre me acuerdo de cómo no se cargaron el mejor de todos. Todo por el tribunal. Bueno, eso no lo vamos a dejar. Ya vamos a dejarlo porque no quiero sacar ese tema que es espinoso. Contrabajo. Que creo que con trabajo se consigue aprenderlo. Tenía que hacerlo. Los contrabajos modernos tienen cuatro cuerdas, aunque algunas variantes de estos grandes instrumentos poseen cinco. Lo siento. Tenía que hacerlo. Venía, venía. Lo tenía improvisado. Segunda capa. Está resultando muy pequeño esto. Vamos a probar. Vamos a consumirlo. Vamos a gestionar. Vamos a hacer un poco. Vamos a hacer más. Vamos a hacer. Tenía que hacerlo también, porque es un saxofón, saxomofón, como decía Homer Simpson. Reconocerás el sonido de este instrumento de viento en muchas canciones de rock and roll y de jazz, y en el epic sax guy. Vale, vamos a por el 311. ¿Pero qué está pasando hoy? Y esto resulta más sencillo que el anterior episodio, que era estrés. A la capa final se le da acá, ahora retrocedemos y taladramos todo esto, y en pocos segundos tenemos a la cantante. ¡Cien puntos! ¡Oh, yeah! Superados los 37.000 puntos. Vamos a ver yo. Cantante. La letra de una canción transmite gran parte del significado de la misma. Los cantantes deben cuidarse la garganta y no forzar la voz para que la actuación sea perfecta. Yo quise ser cantante, pero... Mi voz no vale para eso. Generalmente. Por eso soy youtuber. Bueno, y soy actor también, como sabéis. Soy actor de doblaje. Que no ha hecho todavía ningún papel, pero... A la espera algún día de poder hacer el primer pinito. Incluso teniendo en cuenta... Que ha habido problemas con la profesión, a pesar del gran esfuerzo que hacen para que podamos entender y disfrutar nuestras series favoritas. No es nada. Y hay un libro completo. Tenemos al guitarrista y 100 puntos más, con pleno de medallas, arco iris, en todo este libro. Libro completado. Las cuerdas de este instrumento se tocan con una púa, pero también se pueden tocar directamente con la mano. Y este libro que ha resultado muy sencillo, en menos de 15 minutos, está listo. Sale el desbloqueado... Con los grandes duelos. Y nos quedan el 54 por desbloquear, que lo desbloquearemos ahora. El 55, que lo desbloquearemos también ahora. Y el 56, que lo desbloquearemos mañana. Pero primero tengo que hacer un pequeño descanso, para que yo pueda ir preparando otros vídeos. Bueno, es hora de ir a por estos puzles. Es hora de una batalla. Épica. No como las de Smash del Friquismo, sino una de verdad. Ya tenemos una capa. Vamos con la segunda. ¡Ay, malditas cebollas! Y como no me gustan estos fallos, reinicio. Punto. Ok La P vamos ahora con tic tac toc listo primer puzzle de este libro completado y tenemos al lanzador de béisbol otra medallita arcoiris para mi cuerpo lanzador un buen lanzador puede marcar la diferencia entre ganar o perder un partido los equipos cuentan con lanzadores de reserva para su sitio y el que está en terreno de juego en cualquier momento un buen brazo es necesario para ganar y nosotros vamos ya con el segundo va a encantar hacer la capa una capa más y lo tenemos ponemos este toque perfecto van dos si el bateador digo el lanzador era primero el bateador iba después 82 puntos medalla arcoiris 37.258 en el marcador total bateador es fácil perder la calma cuando te toca batear los jugadores del equipo contrario no esperan que falles o que no lances la bola muy alto por eso tienes que golpearla con todas sus fuerzas es hora del tercero venga este es bajito lo que pasa es que es medio grueso vale muy bien esta ha sido fácil ahora cuidado mitad lista repetimos la misma actuación de la segunda capa algunos de estos puzzles son simétricos eso os puede ayudar bastante como este y ahora taladramos lo que queda y tenemos a otro gran contendiente el escarabajo ciervo 100 puntos más para el marcador debemos estar creo que a un puzzle nada más de desbloquear el siguiente escarabajo ciervo este escarabajo posee unas mandíbulas impresionantes terminadas en forma de cuerno los machos las tienen más desarrolladas que las hembras y las utilizan para luchar y se va a enfrentar a otro escarabajo que hay acá si os he dado una pista pero no he dicho que tipo así que os fastidiáis capa 1 lista así que comme Seguimos Cuando se trata de capas así Le pegué el martillazo Tenías que darle al naranja No al otro Vale Mantener la calma Ahora es repetir Actitudes antiguas En serio Actitudes antiguas Hacemos un retroceso puro Y taladramos estos últimos para ganar Y aquí tenemos el escáner abajo Rinoceronte A lo bestia 168 puntos más Y con este desbloqueamos El libro 55 En imas sin misterios Puede tener uno o varios cuernos en la carepeza En el protórax O en ambos a la vez Su exoesqueleto suele ser de color marrón oscuro verde Llevamos la mitad del libro Vamos ahora con el quinto libro de esto Primero optimamos el boom Y ahora a destruir el resto Número 2 Número 2 2 2 3 3 Es que tenía que pasarme algo así Pero bueno Le hemos eliminado otra Y vamos con la última Le dejamos que aquí sí se puede fallar Quinto listo Menudo tortazo El boxeador Al otro boxeador Ahí están 228 puntos más Dos contrincantes se ponen guantes especiales Se meten en un cuadrilátero Y se dan a tortas La verdad es que el boxeador no tiene mucho misterio Sabéis que antes llegaban a los 15 rounds Hasta que ocurrió una tragedia Y murió un joven boxeador Porque no pudo soportar Debido a los golpes de los 15 rounds De hecho Su contrincante se retiró Poco después Se obligó a la federación de boxeo A cambiar las normas Y poner los 12 rounds Que tenemos a día de hoy Por cierto No vi el combate Anthony Contra Romero Estaba de viaje Y mira que lo estaban echando Pero Yo quería disfrutar de la playa Para que se va uno a la playa Última capa Esto estaba mal Y me he quedado un poco frío De casi poder conseguirlo Sin fallos Termino mal Bueno Tampoco mal Aquí tenemos El Judo 198 puntos más A punto de alcanzar 38.000 Y casi tranquilo Este arte marcial Se basa en la defensa Y no en el ataque Los movimientos más comunes Que se enseñan Consisten en arrojar al oponente Desarmarlo Derribarlo O inmovilizarlo Dos puzles para terminar Es hora de ir A por el 319 Y empezamos como siempre Con un tortazo En el que hace todo Pum 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 Que guay Yo os apierto Que este es de los grandes Así que Tardaréis un poquito Lo que siempre recomiendo Es que veáis Como sacarlo De una manera Que no os destorce la cabeza Dos Dos Pues vale, ya tenemos el primer fallo Ok, seguimos, última etapa En cuanto esto esté listo, quedará un único puzzle por terminar Antes de cerrar el episodio Me atrevería a decir que estamos cerca de la última barrera final del juego Y ahí tenemos un cuento clásico La liebre y la tortuga Ya no suben estos desde hace tiempo 268 puntos Consiguió 270 formas, libro 54 desbloqueado Oh my god La fábula de Sopo cuenta como la liebre al disputar una carrera contra la tortuga Se confió tanto de que podía ganar sin esfuerzo Que decidió echarse a dormir en plena carrera Y acabó perdiendo Y se lo buscó XD Vamos a ir con el último Empezamos con el taladro puro Vamos a empezar a colocarnos Uno No cuento mejor Ya me empieza a dar Deberíais saber que no Es que tengo unas costumbres Que a veces fastidian Encima ya comete un fallo Y me he enfado Vale, seguimos Esta ya es la cuarta capa Otro Otro más He tenido que darle a un botón que no debía Siempre igual Al menos estas capas ya son pequeñas Y lo venzo todo Ahí está Lo destruimos esto Y se acabó También terminamos este libro Con el voleibol Ciento No, 256 puntos Medalla arcoiris 38.476 sumado Libro completado Libro completado Último Solo no se necesitan Un balón y una red Para jugar a este deporte Por lo que es un Pasatiempo habitual De parques y playas Para clavarse un remate Lo mejor es acercarse Mucho a la red Con esto se abren Los candados De los libros 54 y 55 Por lo que quedan Solo 6 libros Para terminar la serie Bueno amigos Espero que os haya gustado Este episodio De Picross 3D Round 2 Estos últimos episodios Han terminado Genial En el próximo episodio Nos enfrentamos A los puzzles De los libros 51 y 52 Luego nos quedan En 54 y 53 Y 54 Les de siguiente Y estos dos Vienen para el final De la serie Absoluto Pero Muy pronto Podréis ver estos dos Chao Bien 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 ¡Gracias!